Hoy, tras más de 40 años, las nueve mujeres quechua hablantes del sector de Manta y Vilca, que sobrevivieron a la violencia sexual perpetrada por miembros del Ejército y la Policía Nacional del Perú durante el conflicto armado, obtuvieron respuesta. Ello tras un fallo histórico de justicia, luego de cinco años de iniciarse su segundo juicio oral. Diez de los trece militares procesados fueron condenados por la Primera Sala Penal Superior Nacional del Poder Judicial. En la lectura, el juez precisa condenas de seis a doce años de prisión efectiva para los miembros militares y una reparación civil de 100.000 nuevos soles para cada uno de ellos. En el artículo 96 del Código Penal de 1924, con las agravantes tipificadas en el artículo 51 del mismo cuerpo normativo considerado como delito de lesa humanidad en el artículo 7 en el Estatuto de Roma, condenando a Raúl Ángel Pinto Ramos con DNI 4123-1643 en calidad de cómplice primario en la Comisión del Delito contra la Buena Costumbre. Y es que en el año 1984 y 1995, mujeres, niñas y campesinas de Manta y Vilca denunciaron haber sido violentadas sexualmente por miembros de las Fuerzas Armadas. En muchos casos, la mayoría eran adolescentes, que tuvieron que llevar embarazos forzosos. Tras la resolución, las víctimas salieron a mostrar su disconformidad ante el fallo, dado que solicitaban 20 años de prisión efectiva para los implicados tras el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que identificó que el 83% de los perpetradores pertenecían al Ejército y la Policía Nacional del Perú. ¡Todas las mujeres! ¡Arriba Manta y Vilca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Manta y Vilca! Me siento bien, pero estoy desconforme con la sentencia de 10 años, es muy poco de tantos años que hemos luchado y no merece que le dan 10 años. Yo estoy desconforme con eso. Porque nosotros hemos sufrido 20 y tantos años en este proceso y no es justo que le dan 10 años. ¿Su nombre? Magda Surchaki. ¿Qué opinas? Para mí, de igual manera, es muy poco. 20 años de lucha hemos tenido, pero no estoy contento, no estoy conforme con 10 años de sentencia. Esa era mi palabra. Mi nombre es Santosa Rosalía Contreras Quintín. Soy purita mantina. Gracias. Manta y Vilca dejaron sin sabor a más de una familia, como es el caso de María Araujo, una víctima que falleció en el mes de abril y hoy es recordada por su valentía, tras llegar hasta sus últimos días exigiendo justicia. denunciados. Son cobardes. Nosotros hemos luchado 20 años. Es poco. Mira, ellos son 8 años, nomás van a estar otros. Otros 6 años, otros 18 años. Eso es muy poco para nosotros. Y gracias. ¿Qué mensaje darle al Estado tras esta resolución? 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 No entiendo. ¿Al gobierno? ¿Qué le pinta el señor gobierno? El gobierno debe pensar que por qué está dando esa sentencia menos años a nosotros que nos han hecho tremendo daño. Con esa sentencia estamos desconformes. Y ahora una amiga también se perdió la vida. ¿De ella qué es? Ella ha sido tan víctima como nosotros. Ha sido humillada. Marilia Araujo ya no está en esta tierra. Ya se fue ya. Ella, ¿de qué sirve? Que va a haber reparación también. Sus hijos, ¿dónde están? ¿En qué sentido han quedado sus hijos? Ese no debe ser. ¿Cómo es la política? ¿Cómo es la autoridad? Que está dando sentencia menos años. A cada uno, 10 años, 6 años. Eso no debe ser. ¿Hasta dónde estamos peruanos? Que está dando menos sentencia. ¿Y cómo quedamos nosotros? Estamos heridos psicológicamente. Maltratados. Aunque nos reparan, no nos sirve eso. Gracias. Cintia Silva, directora de Demos Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y abogada acompañante de la Defensa Legal de Tres Sobrevivientes, indicó que aguarda que el Ministerio Público interponga un recurso correspondiente para solicitar el incremento de las penas, que inicialmente eran de 18 y 10 años, pero que fueron reducidas a 10 y 12 años respectivamente. No podemos conformarnos con condenados por crímenes de lesa humanidad que terminen prófugos y que eludan a la justicia burlándose de ese derecho a justicia, reparación que las víctimas tienen. La Fiscalía ha dicho que se va a reservar. De hecho, es importante y necesario que la Fiscalía defienda su fuero y lo que ha sustentado desde el inicio son penas altas porque corresponden a hechos graves. ¿Qué va a evaluar y hasta mañana tiene para presentar el recurso impugnatorio? Sí, el recurso es el recurso de nulidad y es lo que vamos a interponer. Hay que ver en los términos que esto se va a hacer. En principio estamos de acuerdo con todos los fundamentos que sustentan una condena, con todos los fundamentos que sustentan el daño que se ha ocasionado en estas víctimas, pero no estamos de acuerdo con la reducción de las penas que había pedido la Fiscalía de 18 o 20 años y han quedado en 10 a 12 años respectivamente y tampoco estamos de acuerdo con la reparación civil que no refleja la gravedad del daño ocasionado en la vida de estas mujeres. Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, más de 5.300 mujeres fueron abusadas sexualmente durante la época del terrorismo. Huancavelica fue una de las cinco regiones que registró el mayor número de estos crímenes. ¡Gracias! 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 Gracias.